de voz de la cabina. La caja negra que ha sido puesta a disposición del Comité Nacional de Transporte y Seguridad es esencial para determinar las causas de que el avión se estrellara en el mar de Yabá poco después de haber despegado del aeropuerto. Por su parte, el Ministerio de Transporte informó que el aparato matriculado en 1994 pasó en noviembre de 2020 una revisión rutinaria por parte de la Dirección General de Aviación Civil. Entre tanto, continúa la tarea de recuperar e identificar los cuerpos de las víctimas, de las cuales se han extraído el lugar del accidente de 60 bolsas con restos humanos. Por el momento, se han extraído un total de 59 muestras de ADN de familiares de las víctimas que se compararán con los restos que se van encontrando, según un comunicado. Este martes revelaron las identidades de otros tres, un miembro de la tripulación de 38 años y dos pasajeros de 36 y 50 años. ¡Gracias!